Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de las heridas. Bueno, pues una herida es una ruptura o abertura en la piel. La piel se considera el órgano más grande del cuerpo. Por lo tanto, amerita mucha atención, ¿eh? Porque está definido como un tejido vivo, como un tejido flexible. Que nos va a proteger de los microbios. Bueno, cuando la piel se rompe. Incluso durante una cirugía, los microbios pueden ingresar y pueden causar una infección. Las heridas entonces ocurren a menudo a causa de un accidente, de una lesión. Podemos clasificarlo, ¿no? Y decir que una herida, pues es una cortadura, una raspadura, o una herida punzante, una quemadura, o úlceras de decúbito. Para la gente que, pues tiene que estar postrada por la situación de que se encuentra de momento imposibilitada. Algunas heridas pueden estar cerca de la superficie de la piel, o ser más profundas. Y en este caso pueden afectar, pues los tendones, los músculos, los ligamentos, los nervios, los vasos sanguíneos, los huesos. Bueno, las heridas menores a menudo, pues se han fácilmente, ¿no? Aún así, todas las heridas necesitan cuidados para prevenir una infección. O sea, que penetre algún germen que causa enfermedad o padecimiento. A pesar de que, a veces, la herida sea muy pequeña, tenemos que cuidar que no penetre por ahí. Pues los microbios oportunistas que están en la piel, entonces, pues, cuando la piel se abre, se rompe, pues pueden penetrar por ahí. Muy importante, entonces, siempre atender una posible infección. Las heridas pueden sanar por etapas. Cuando más pequeña sea la herida, va a sanar, digamos, más rápidamente, si es de que no hay contratiempos ni hay infecciones. Cuando más grande o más profunda sea la herida, pues más tiempo va a tardar en sanar. Bueno, es un proceso natural que indica, en todo caso, y esto hay que considerarlo, ¿no? Para poder determinar qué es una herida. Si es una cortadura, una raspadura, una punción, pues la herida es sangre, ¿no? Que es lo que pasa después, que al cabo de unos minutos, la sangre comenzará a coagularse. De esta manera se detiene la hemorragia, ¿no? O sea, la salida constante de sangre o la pérdida de sangre. Luego, después, los coágulos de sangre se secan. Forman lo que llamamos costra. Esa costra nos protege de microbios. Protege de microbios el tejido que está por debajo. Por eso no es bueno arrancarse las costras, hasta que se desprendan solas. El cuerpo determina cuando ya no hay amenaza y, pues, se desprende, se despega. Pero nos estuvo protegiendo. Sí, se ve a veces de mal aspecto, pero sin embargo es vital que permanezca en su sitio. Bueno, una vez que la costra se ha formado, el sistema inmunitario entra en acción para proteger la herida de alguna posible infección. Ahora, no siempre el proceso se cumple así como lo estoy platicando. A veces ya pasaron varias semanas y aún la herida no ha sanado. Entonces, sí hay que indagar, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales la herida no ha sanado, no ha cicatrizado correctamente? Para ver qué podemos hacer al respecto, qué tipo de tratamiento tenemos que seguir. Hay heridas que no cicatrizan, ¿eh? Están ahí, pues, exponiéndonos a una probable infección, a un absceso. Curar una herida, pues, no es sólo limpiarla y colocarle un apósito. Hay que ver, ¿no? Hay que indagar más. Tenemos que utilizar algunas plantas para, si fue un golpe, un accidente, una caída, para que no queden heridas internas que, posteriormente, vayan a dar la sorpresa de que se convierten en tumores. A veces, con el tiempo, a veces ya pasaron años. Y de pronto, pues, aparece ese tipo de situación indeseable en la cual una herida vieja, añeja, se convierte en una neoplasia, un abultamiento, una tumoración, que a veces, pues, es maligna, o sea, es cáncer. Por eso es que hay que estar seguros, ¿no? No, no se me ve nada, decimos a veces, cuando nos caemos, pero si nos golpeamos la cabeza, el cuerpo, los pulmones, pues sí, hay que indagar más, ¿no? Sobre todo utilizar tratamientos que sean para golpes. Entonces, sí, en la herbolaria existe ese tipo de acción terapéutica. Se le dice así, en una acción terapéutica discusiente. Es el nombre que se le ha asignado a las plantas que tienen la propiedad de atender golpes. Generalmente, pues, queda secuela interna. Entonces, pues sí, cuando es un golpe hay que utilizar estas plantas. Sin más, ¿eh? No pasa nada. De todas maneras, pues, es una solución excelente porque limpia, ¿no? De moretones, sangre molida o cosa que tiene ahí el golpe viejo. Y eso así, claro, limpiar bien la herida, si es que hay una raspadura, una grieta, algo, ¿no? Hay que colocar un apósito. Es así, le decimos a un parcia que a veces se utiliza, utilizando una compresa, ¿no? La gasa, se aplica con el mismo té que se está haciendo, se impregna, se coloca exactamente para estar tapando y que no penetren gérmenes que están ahí al acecho y vayan a infectarnos. Para cicatrizar la herida, pues sí, hay plantas que se llaman estípticas también. Las plantas estípticas tienen una ventaja porque son dos acciones. La planta estíptica, con esta acción terapéutica, tiene acción astringente, ¿no? Va a recoger. Si es que la herida, pues, está abierta, ¿no? En forma de llaga, se perdió parte de la piel. Entonces, utiliza este tipo de acción terapéutica. Que las dos acciones que tiene a la vez es astringir, o sea, recoger, o sea, cerrar y cicatrizar. Eso es importante, por ejemplo, cuando se padece una úlcera. Aunque hay plantas antiúlcera o antiúlcerosas, bueno, utilizamos más bien una combinación de acciones terapéuticas como estas. Según el tipo de herida, ¿no? Pero siempre hay que ver el origen, ¿no? A causa de que aparece para establecer bien nuestra estrategia. Entonces, ya la limpiamos, ya colocamos el apósito, tomamos nuestras plantas. Ya indagamos de a qué se debe, ¿no? Porque es nuestra prioridad de cara a favorecer una mejor cicatrización en menos tiempo. Porque no es lo mismo tratar una úlcera por presión. Donde el alivio de la presión, claro, es básico, ¿no? La persona que está en cama, habrá que moverla, que girarla, que cambiarla de posición para poder atender la úlcera por presión. Claro, utilizamos los mismos recursos, pero aquí, aparte, adicionamos el que no haya presión en el mismo punto donde está causando ya, digamos, esa úlcera. Tal vez hay que atender una úlcera vascular, ahí podemos utilizar otro tipo de tratamiento, ¿no? De lo contrario, no, a la cicatrización o úlcera de pie diabético, pues sí hay que atender también la diabetes, ¿no? La circulación sanguínea, porque pues no llega a la oxigenación bien, los nutrientes, entonces la úlcera se sigue abriendo, se infecta. Si hay que saber diferenciar qué tipo de herida es, ¿no? Puede haber úlceras en las piernas también. El tratamiento tiene que enfocarse directamente a buscar que la persona, digamos, no es tanto de pie, ¿verdad? Que no camine tanto, que tenga un poco de reposo. También mejorar la alimentación es muy importante. Bien, la eficacia de nuestras medidas tiene que ir enfocada a tratar la causa de la herida, así como eje primordial. Incluso cuando ya completamos nuestra formulación, hay ocasiones en que las úlceras tienen dificultad para cicatrizar. Y nos puede entrar la desesperación, ¿no? Pero la verdad es que las plantas se están trabajando muy rápido, pero pues hay que regenerar. Porque pues a veces ya, digamos, aparte de que no cierra, no alcanza la piel, pues se tiene que buscar que el cuerpo regenere nueva piel para que alcance a cerrar una úlcera, por ejemplo, varicosa o estomacal o duodenal, como quiera. Ahora, hay que ver si hay bacterias resistentes, ¿no? En este caso, pues, utilizamos plantas antisépticas para no tener falla. Puede haber gente que haya utilizado bastante medicamento y que por lo tanto tiene bacterias que son muy resistentes y que por eso no quiera cerrar la herida. Entonces, tenemos que utilizar plantas que sean de poder, ¿no? Que sean poderosas para poder eliminar estas bacterias que se resisten, pues. Son ya bacterias, así se les llama, resistentes que pues ya no hay con qué. Porque lo hemos ido aumentando la dosis a los antibióticos hasta que llega el momento en que estas bacterias, pues sí, agarran mucha fuerza. Hay que utilizar plantas que acabe con ellas. Entonces, al no saber de inmediato qué es lo que va a infectar como probabilidad, pues tenemos que sospechar, ¿no? De virus, de bacterias, de hongos y levaduras. Entonces, utilizamos las plantas antisépticas para elaborar nuestra formulación. Hay que recordar, ¿no? Que la sangre suministra oxígeno, suministra nutrientes al área de curación. Al mismo tiempo, la sangre tiene los elementos suficientes para eliminar, en sus componentes hay, desde luego, lo que va a combatir las bacterias, las toxinas, los desechos. Entonces, es importante siempre tener la circulación activa. De lo contrario, a reducir el flujo sanguíneo y la oxigenación, pues va a haber mala cicatrización de heridas. Aquí es importante, entonces, pues depurar la sangre, ¿no? Enriquecerla, porque pues sus componentes, entonces, van a favorecer la cicatrización. También hay que considerar la edad, ¿no? A veces la persona requiere ciertas plantas que aparte las estén nutriendo, las estén fortaleciendo. Es lo mismo. No solamente atender la herida, porque le falta a veces el recurso nutritivo para que puedan llegar exactamente, a través de la sangre, los nutrientes que va a requerir para el trabajo de reparación del tejido, del hueso, lo que sea. La persona puede ser diabética. También hay que considerar que en las personas diabéticas, la circulación periférica, pues da mucha falla. Entonces, por eso aparece el pie diabético. Aquí habrá que atender exactamente el exceso de glucosa en sangre al mismo tiempo que se está atendiendo, pues la cicatrización, el cierre de la herida. Puede haber enfermedad vascular periférica, que es exactamente lo que estamos platicando, en donde la circulación está comprometida porque no es eficiente. Incluso la persona puede padecer de la presión arterial elevada, lo que llamamos presión arterial alta. Eso afecta la circulación, interfiere con la curación. Entonces también tenemos que atender, en el caso de que así sea, pues como en la atención, la presión regularla, que se corrija. Y siempre es muy importante analizar la anemia, para ver si la persona está nutrida o está con carencia de compuestos en la sangre. En lo cual, pues sí, podríamos determinar que es más difícil la cicatrización. Incluso la obesidad, la obesidad disminuye la cicatrización de la herida porque el tejido adiposo tiene menos vasos sanguíneos. O sea, la carga de nutrientes, la oxigenación va a ser lento, no va a ser eficiente. Incluso cuando hay adicciones, el tabaco afecta la cicatrización de las heridas porque es vasodilatador, vasoconstrictor. O sea, hay un encogimiento y un estiramiento de acuerdo a la adicción que se tenga. En el caso específico del tabaco, pues sí sabemos que es vasoconstrictor, entonces no circula la sangre. Se reduce la circulación porque se reduce el diámetro que tiene el vaso sanguíneo, que va a llevar lo que se requiere para reparación, en este caso de la piel, o sea, cuando hay una herida. También una presión excesiva o golpear nuevamente la herida, van a retrasar la cicatrización, habrá que tener más precaución y habrá que tener protegida la parte que tiene la piel expuesta. Todo esto es importante, ¿no? Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con una herida cuando andamos buscando ya los síntomas, aunque pues es muy conocido. También es bueno hacer un recordatorio de qué cosa nos sirve de señal, de muestra, de que hay una infección. Miren, hay un enrojecimiento y hay una decoloración ahí donde está la herida. Se está complicando, ¿no? Hay una tumefacción, hay una hinchazón, se siente la parte con fiebre, al tocarla, al tacto, pues se siente caliente. Duele, por supuesto, hay una descamación, un escosor, incluso pústulas, se forma la pus, la piel puede endurecerse o tensarse en el área de la herida. Incluso pueden aparecer manchas o estrías, esas rojas, ¿no? Alrededor de la herida. Las infecciones de heridas pueden ocasionar fiebre, entonces especialmente si ya la infección llegó a la sangre, la situación se está comprometiendo. Hay que atenderla ya desde antes mejor, ¿eh? Bien, estamos utilizando plantas que van a fortalecer nuestra fórmula, ¿no? Sobre todo para evitar la infección, que es lo que siempre acecha, ¿no? Como peligro de que se complique bastante hasta una situación que puede ser fatal. Aunque la herida sea pequeña, ¿eh? Por eso no es bueno tocárselas, rascárselas o... no sé, hay gente que utiliza recursos que no favorecen, ¿no? No sé, como poner saliva, orina o demás, ¿no? Nada de eso. Las infecciones de la piel hay que atenderlas con mucho cuidado cuando hay heridas, pues eso representa la invasión de los tejidos, que puede ser por una o más especies de microorganismos. Las infecciones entonces van a desencadenar una reacción por parte del sistema inmunológico. Pueden provocar inflamación, hay daño en la piel, daño tisular, se enentece el proceso de curación. O sea que tardamos más, porque ahora hay que atender, no solamente cerrar la herida y cicatrizar, sino ahora hay que atender esto que no estaba contemplado, que es la infección. Bueno, muchas personas que tienen, digamos, se aplican radioterapia por cuestiones médicas, pues están inmunosuprimidas, ¿no? Esto significa que la persona, pues su sistema inmune está colapsado. O quien ha recibido algún trasplante también, pues su sistema inmune, para evitar el rechazo de lo que le aplicaron anexado como trasplante, pues sencillamente también, para que no rechace por lo inmunosuprimen. Por lo tanto, la persona está desprotegida. O bien, cuando hay radioterapia también, no se forman células defensoras, ¿no? En concreto, ¿no? La quimioterapia evita que las células proliferen, ¿no? Las benéficas, eso dificulta la circulación y por lo tanto la cicatrización de las heridas. Entonces, vayamos a la radioterapia. Deprime la función de la médula ósea, lo que aumenta, claro, el riesgo de infección. Hay que atenderse, ¿no? Estimulando, aumentando, recuperando esta función defensiva que es estimular el sistema inmune para que se fortalezca. Una terapia prolongada de antibióticos también son, pues sí, hace, si no se completa bien el tratamiento, te deja a medias. Entonces, no se expone a que esas bacterias resistentes no podamos nosotros eliminarlas, desactivarlas. También cuando la persona toma dosis altas de anticoagulantes, bueno, hace una herida que se vuelva crónica, ¿no? Es perjudicial para atender la herida. Habrá que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas para que nuestra elección, a través de interpretar las acciones terapéuticas de las plantas, pues nos den una solución que sea bondadosa, ¿no? Que sea amable. Bien, utilizamos generalmente como planta eje, para este caso, el bálsamo del Perú. Estupenda esta planta, ¿no? Endémica de nuestro país, aunque diga Perú. Lo que pasa es que, en los tiempos de la conquista, pues, no se partía España desde México, ¿verdad? Tenían que ir a Perú a hacer los embarques. Y este bálsamo, que son unas semillas de este árbol, ¿no? Del bálsamo del Perú, mal llamado. Pues se embarcaba hasta Callao, allá en Perú. Y allá en España pensaban que el bálsamo era del Perú. Así se le queda el nombre, ¿no? Pero es endémico de México, el bálsamo del Perú. Bueno, es una planta que, pues, tiene ya de utilizarse, si se fijan, no los 500 años desde la conquista para acá, cuando se saquearon las plantas, para obtener pingües ganancias allá en Europa. No, se utilizaba desde antes, desde mucho antes, ¿no? Para las heridas, para lavar las heridas, para que cicatrizaran. Incluso se utiliza mucho, bastante, para los resfriados, para la tos, para el dolor de garganta, para la bronquitis. O sea, para la vía respiratoria, ¿no? Muchas personas lo utilizan como espectorante. Eso es para descongestionar o eliminar el moco de los pulmones y los bronquias. Fíjense qué interesante aplicación. A veces la persona tiene como secuela después de una infección viral. Que le duele en los pulmones, ¿no? Le duele al respirar, el diafragma. Siente como que hay un gorgojeo, ¿no? En sus pulmones como que hay mucosidad. Y sí, cuando se saca su análisis, su examen, su radiografía, lo que sea. Pues sí, determinan ahí que tiene mucosidad, que tiene que desprender. Porque a eso se debe que haya inflamación y por lo tanto que haya dolor. Ah, bueno, pues esta es una planta espectorante. O sea que se pueden hacer vaporizaciones. Para que se vaya a desprender, se vaya a fluidificando. Esa mucosidad que está espesa, ¿no? Que no puede despegarse. Se toma el té y aparte se hacen vaporizaciones. Y se da resultados estupendos para sacar el muco de los pulmones. De los bronquios también. Bien, vamos a escuchar a Maximino. Está con nosotros que nos platique más acerca del bálsamo del Perú. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Pues sigamos hablando de los extraordinarios beneficios que podríamos obtener si hacemos uso del bálsamo de Perú. Que es realmente usado para afecciones cutáneas, especialmente para llagas que se encuentran sobre nuestra piel. Y recordemos que son un tipo de herida abierta. Y estas pueden ocasionar una infección. Es así como relacionamos las increíbles propiedades del bálsamo de Perú como antiséptico y cicatrizante natural. Que hay ocasiones en las que el cuerpo no logra cicatrizar correctamente o llega a demorar bastante tiempo durante este proceso. Por eso mismo es ampliamente usada para problemas de la piel. Como aquellas que nos provocan una comisión bastante desagradable. Porque no desamarecen prematuramente y además generan una picazón bastante intensa. Como cuando padecemos de escabiosis o también conocida como sarna sarcóptica. Que este tipo de enfermedades son altamente contagiosas. Y cada vez más comunes en nuestra población. Pero no hay que preocuparnos de más porque haciendo uso del bálsamo de Perú. Daremos fin a este tipo de enfermedades cutáneas. Asimismo cuando tengamos quemaduras en la piel. Que ya hayan causado inflamación, hinchazón e incluso ampollas. Vamos a aplicar este maravilloso remedio que nos ofrece la naturaleza. Para restaurar la barrera protectora de la piel. Pero además de sus beneficios para el cutis. Que así es como nos referimos a la piel. No es exclusivamente del rostro. Pues el mismo bálsamo de Perú es altamente empleado para las hemorroides. Que incluso hay personas que llegan a sufrir de estas mismas durante años. E incluso por toda la vida porque no encuentran la solución. Es más, se comienzan a bloquear mentalmente porque sienten desesperación al no encontrar una solución eficaz para su problema. Y hay que recordar que las venas inflamadas en la zona de recto. Pues causan incomodidad. Particularmente durante los movimientos intestinales. Otros de los síntomas más comunes de padecer estas inflamaciones en el recto. Son la comezón. El sangrado e incluso se llegan a generar infecciones. Pero existen varios testimonios que usando el bálsamo de Perú. Lograron dar alivio a problemas de hemorroides. Tanto aquellas que son externas como internas. Además está documentado que gracias a sus fuertes propiedades antisépticas. Que anteriormente ya hicimos mención para la piel. Pues también son aprovechadas para combatir los problemas de la tos. Desde la tos seca hasta aquella tos con flema que llega a presentarse con más agresividad durante estas fechas. Donde arremete el frío. Y pues nos encontramos más expuestos. Y no solo nos va a ayudar a este tipo de afecciones de las vías respiratorias. También si es que sufrimos de congestión nasal. Y aquellos síntomas de gripa y resfriado. Que siempre generan incomodidad a la persona que está enferma. Porque también presenta cansancio general y lagrimeo. Pero el bálsamo de Perú. Nos va a ayudar a sentir una recuperación general del cuerpo. Y no solo tiene estos increíbles beneficios. Sino que combate la bronquitis. Que recordemos que llega a presentar a cualquier edad. Y causa la inflamación del recibimiento de los conductos bronquiales. Estos son los que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. Los síntomas de las bronquitis incluyen. Con mucha mucosa espesa. Y la dificultad para respirar. Para esto nos da a conocer otra acción terapéutica de esta planta medicinal tan increíble. Que se refiere a que es broncodilatadora. Esto nos va a permitir a que los bronquios y los bronquiales de los pulmones. Se dilaten. Y va a favorecer especialmente a aquellas personas asmáticas. El bálsamo de Perú. También es expectorante. Así que va a ayudar a descongestionar. Y a expulsar la mucosa que se encuentra estancada en los pulmones y en los bronquios. Pues ahora hablemos del bálsamo de Perú como un aliado al momento de combatir el reumatismo. Que existen innumerables personas que lo sufren sin siquiera darle la correcta atención. Hay que recordar que el reumatismo se caracteriza por provocar inflamación y degeneración. E incluso alteración en los tejidos que forman los músculos y los tendones. Estos nos llegan a provocar dolor, rigidez. E incluso nos vamos a sentir con cierta limitación en los movimientos corporales. Con mayor pesadez. Especialmente lo vamos a notar en los dedos de la mano. Donde ya no podremos abrir y cerrar con fluidez. Cuando comencemos a percibir estos síntomas. Hay que optar por emplear el bálsamo de Perú. Y notaremos al poco tiempo como no solo los músculos. Sino los tendones y las articulaciones. Se ven favorecidas hasta el punto de restaurar los movimientos naturales. Con lo que lo realizábamos anteriormente. Adelante Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender las heridas en la piel. A veces superficiales, pero a veces son profundas. Implican más tiempo para que se resuelva correctamente. Pero sobre todo, siempre hay que estar pendiente de que no haya infección. O sea, que los microbios que están en el acecho penetren ahí. Pues hagan un desorden. Porque entonces tarda más. Sencillamente, aunque sea una pequeñerita. Hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, jugamos con la mascota, ¿no? Nos hará algo bueno. No pasa nada. No, sí pasa. Porque aparte, pues, la mascota, pues, puede tener bacterias. Porque, pues, si es un gatito, pues, esconde sus heces, pero rasca en el jardín. Aunque sea su arenero o un perro, ¿no? Los muerde. Entonces, pues, hay infección. Si es que no estamos al pendiente de que no cunda, pues, puede ser muy desagradable notar que después eso se hizo con un problema mayúsculo. Mejor hay que atender en su inicio. Evitar, pues, cuidar muchísimo la piel, ¿eh? Aparte, pues, deja mal aspecto ahí, una cicatriz. Se va a jugar con la mascota, pues, hay que ponerse unos guantes. Si sabemos que muerde, que araña, que picotea, pues, mejor protegerse de sus manitas. Mucha gente que recibe muchísimas infecciones. Desde luego. Esto sucede en todos los casos, pero son muchos y abundantes los casos de personas que reciben heridas de las mascotas. Menores, sobre todo. Bueno, vamos a... Usted ya sabe qué hacer. Bueno. Si usted necesita una fórmula, con gusto se la elaboramos. Para mandársela, nos favorece mejor que usted nos proporcione un correo electrónico cuando solicite su fórmula. Para que, pues, ya, cuando la elaboremos, rápido se la mandamos. Así usted inicia un tratamiento más pronto. Bien, nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página. Para que usted ahí, pues, las encuentre disponibles. Igual, si usted necesita que le envíen directamente a su casa la fórmula, pues, también así se la pueden mandar. No es compromiso. Es una ayuda porque también el flete es gratis. O sea, el envío a cualquier parte del país. Pues, es gratuito. ¿Verdad? Para dar apoyo a las personas que no pueden salir. Bien, la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, ahí puede encontrar la fórmula que usted requiera y adquirirla en la tienda en línea si así usted lo prefiere. También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, al Ángel de Tu Salud en México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México, en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Treniger, estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal, allá en Xochimilco. Teléfono para comunicarse 55-56-41-95-68, 55-56-41-95-68. En la Ciudad de México, en circunvalación de la Merced, tiene autorizada Centro de Asesoría Herbolaria, anillo de circunvalación número 1016, interior 2, colonia Merced-Valbuena, cerca del metro de estación Merced. Teléfono 55-26-12-34-79, 55-26-12-34-79. En Ecatepec, Centro de Asesoría Herbolaria. En Ecatepec, Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, con la San Cristóbal Centro, entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec, frente al kiosco. A un lado de una óptica, teléfono 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. En Ecatepec, no se lo olvide. En Zumpango, también tienda autorizada en Zumpango, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Polísima Concepción. Concepción, teléfono en Zumpango, Estado de México, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Centro Cultural Termex, esta es de la Ciudad de México, cerca del Metro Cuauhtémoc. Dirección, Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, frente al Área de Alimentos, entre Polo y Guaymas. Le repito, Centro Cultural Termex, a un lado de la estación del Metro, Estación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos. 55-52-07-76-07. 55-52-07-76-07. Paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, tiene autorizada en la Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, Paradero del Metro Zapata, de la Colonia Santa Cruz, a Toyac. Teléfono, 55-56-04-6095. 55-56-04-6095. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula para heridas, ¿no? Vamos a utilizar nuestra planta EG, nuestra planta del día, que es el bálsamo del Perú, que ya ponderamos, ya hablamos de las propiedades. Las plantas, desde luego, muy merecidas, muy documentadas, pues que hay que considerar para elaborar una fórmula, un tratamiento adecuado y correcto cuando no quiere cerrar una herida, que es una ruptura o abertura en la piel, puede ser durante una cirugía también, en realidad pues a veces sangra, puede ser una cortaduna o raspadura, puede ser una herida punzante, quemadura, úlceras de cúbito, hay enrojecimiento, hay decoloración, tumefacción, hinchazón, dolor, descamación, escozor, pústulas, formación de pus, la piel puede endurecerse o tensarse en el área de la herida o puede aparecer mancha o estrías alrededor de la herida. Las infecciones de heridas pueden ocasionar fiebre, especialmente si la infección llega a la sangre. Bueno, hagamos el tratamiento entonces. Utilizamos las siguientes plantas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Se pueden, con presas en donde está, se lava la herida también, ¿verdad? Con el mismo té, ya coladito, para que no haya fibra del té ahí. Bueno, entonces ahora suplementos, utilizamos chía, glicina con calcio de coral, taurina y aceite de tortuga. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar un suplemento, ¿verdad? Para que cicatrice más rápido. Y de esta manera, pues, exactamente, el problema dura menos. Bien, elixir con colágeno. Exactamente, elixir con colágeno, no se lo olvide. La clave 1802, le repito, clave 1802. Se toma un vasito dosificador al levantarse y antes de acostarse, otro más, dos veces al día. Un vasito en cada ocasión, en la mañana, al levantarse y antes de acostarse, un vasito dosificador. En cada ocasión, diariamente. Y ya tenemos el tratamiento completo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Manuela Sánchez, para servirle. Mire, doctor. Sí, Manuela, adelante, te escucho. Este, mire. Díjese que ya tengo días, ya voy para el mes de que respiro, pero siento como pelusa en la garganta y me vienen unas problemas feas y este, como, a la vez, como resecan. Y ya me enjuago la boca, la garganta y vuelvo así otra vez, siento esa cosa como pelusa en la garganta. Y me da miedo que no pueda yo respirar. Y este... No hay que atender eso. Y me enjuago la garganta y no, es una tosecita que me da, y hasta me da miedo a dormirme. Y también me duelen mucho los huesos y ya se me enchocaron los dedos de la mano. Las rodillas me duelen, me duelen los pulmones. Me siento muy mal. Sí. Y me siento muy débil. No quiero comer. Hay dolor en los pulmones. Y esa es la cosa que cuando respiro, siento que se me meten así como pelos en la boca y tengo que ir rápido a la llave y enjuagarme la garganta. Bueno. Tengo que tener la boca. ¿Qué edad tienes, Manuela? Mande. ¿Qué edad tienes? 82. ¿Cuánto pesas? Peso 55. 55. ¿Tu estatura? No. No, 30. Bueno. ¿Alguna otra cosa, Manuela? Nada más los huesos que le digo a usted y las uñas las tengo muy secas, muy feas de los pies y de las manos. Bueno. Me duelen mucho los huesos. Hago tu fórmula, no te preocupes. Bueno. Lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos chaya, menta blanca, tepame, manzanilla polen, malva silvestre, eneldos. Pues lo siguiente entonces, chaya, menta blanca, tepame, manzanilla polen, malva silvestre, eneldos. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo vamos a tomar después de cada alimento. Bien. Cápsulas. Utilizamos espino blanco, aceite de nopal, utilizamos también lisina y castilleja. Bueno, esta va a parte. Es espino blanco, aceite de nopal, lisina, castilleja. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, adelante, te escucho. ¿Quién habla? Hola, Guadalupe Sánchez Díaz. Tengo 59 años, maestro. Entonces, este, mire, para hacerle más rápido, mire, yo fui a que me alinearan mi columna. Una vez y luego la señorita me volvió a citar y a partir de ahí mis huesos todo me truenan. O sea, no me dejó bien. O sea, ya ahorita parece que creo hasta tengo desgaste de cartílago porque, o sea, mis rodillas, una rodilla tiene estabilidad, la otra no. Ya estoy mejor porque casi la señora esta que me hizo la alineación de columnas me dejó hasta en bastón. Ya estoy mejor. No le digo que no. Porque he estado tomando, pues, la glucosamina que luego usted menciona, inclusive el barbasco, todo lo que usted me recomienda este lego, lo recomienda usted en la radio. Yo lo he estado tomando. Por eso yo creo que no he estado mucho. Me he empeorado, pero me siento mejor. Pero me gustaría que me mande algo, maestro, porque de verdad me siento muy mal de mis rodillas. Me cruje todo, todo, desde la cabeza hasta mis pies. Todo me cruje, maestro. Teo tratamiento. A ver, vamos a hacerlo entonces. Utilizamos lo siguiente. Salsa parrilla de Puebla. Calahuala. Carricillo también. Majagua también. Vamos a utilizar lentejilla. Tapiro. ¿Sí? Buenísima esta fórmula. Bueno, vamos a mencionar entonces nuevamente, zarzaparilla de Puebla, calaguala, carricillo, majagua, lentejilla, tapiro. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor, pues hay que tomarlo como agua de uso. Bien, suplementos, utilizamos serpentaria, linaza con bacalao y omega 3. Utilizamos semilla de uva, proteaza con multivitamínico, menciono otra vez, serpentaria, linaza, bacalao y omega 3. Semilla de uva, calqueja con vitamina, no, es proteaza. Es corrijo proteaza con multivitamínico. Ahora sí quedó bien. Bueno, la de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañera. Recuerden, esta planta es realmente estupenda, ¿eh? Desinflama bien nuestro cuerpo. Sobre todo para vías respiratorias se utilizan algunos jarabes. Porque da muy buen resultado para descongestionar los pulmones. Hoy en día es un problema que se ha vuelto muy común, ¿no? Que la persona tenga secuelas. No pueda respirar bien. Su ritmo cardíaco, pues, es irregular. No logra alcanzar las pulsaciones. Porque, pues, siente que se ahoga, ¿no? Que no tiene confianza al dormir porque siente que le falla la respiración. Tiene que ver con una secuela donde el pulmón está inflamado. A veces no tiene fiebre. Tiene la flema. A veces le da la fiebre con escalofrío. La flema sigue ahí. Hay que fluidificarla. Para que pueda desprenderse. Para que pueda salir. Hay que hacer vaporizaciones. Entonces, con un humidificador también puede colocarse. Por ejemplo, le pueden poner al humidificador unas gotitas de aceite de ladrón. Un goterito. Para que descongestione. Para que no haya infección. Y luego con su té. Y luego vaporizaciones con el bálsamo. Queda excelente para desprender esa flema que está añeja y que está ahí estorbante. Ya nos vamos. Muchas gracias entonces por su atención, por su compañía. Y Maximino, muchas gracias por tu participación. Gracias, Rodrigo. Me despido con una frase de Jackson Brown Jr. Recuerda que los niños, los matrimonios y los jardines de flores reflejan el tipo de cuidado que reciben. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.